Muy buenos días mis queridos hermanos Examinando las escrituras diariamente Martes 6 de junio ¿Quién de ustedes que quiere edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo suficiente para completarla Lucas capítulo 14 versículo 28 Cada año se bautizan miles de jóvenes en todo el mundo Ahora bien, los padres y los ancianos quieren estar seguros De que estos jóvenes realmente quieren bautizarse y saben lo que están haciendo Cuando nos dedicamos y nos bautizamos, iniciamos una vida nueva Durante esa vida podemos esperar muchas bendiciones de Dios, pero también ataques del diablo Por eso, los padres deben pasar tiempo con sus hijos para ayudarlos a entender cómo será su vida cuando se bauticen A su vez, los ancianos deben ser cariñosos y ayudar a los jóvenes que no tienen padres en la verdad entenderlo Para construir un edificio de principio a fin, se necesita buena planificación De igual manera, para poder servir fielmente a Jehová hasta el fin, se necesita buena preparación Hasta mañana, mis queridos hermanos y hermanas Gracias por ver el video Gracias por ver el video